Nosotros también estamos muy contentos de poder establecer este diálogo que ya vino, arrancó el año pasado con el primer tema que fue muy importante, que fue la tasa de seguridad y higiene, que fue un gran avance para la PyME y para el comercio. Y bueno, y este año creo que estamos haciendo prácticamente doblegando el esfuerzo para poder llegar a valorar todo lo que está haciendo el municipio con respecto a Mercedes y la intención que tiene de colaborar. Cuando uno está en crisis, hablo como representante de toda la PyME y el comercio, los cambios que se nos producen son muy variados y muy rápidos y tener el apoyo del gobierno municipal y del estado provincial y los distintos contactos que podamos hacer nos agilizan porque en crisis tenemos que tratar de salvarnos primero y de buscar nuevos mercados. Necesitamos nuevos mercados que hacen que tengamos que buscar distintas alternativas y que tengamos distintas herramientas para poder llegar a ellos. Por eso, más que todo, le pido a todos los asociados, a todos los que están con nosotros, que canalicen a través de la Cámara todas las necesidades que tengan, tanto sea como para solventar la crisis que estamos pasando, como también los futuros mercados que podamos hacer, las distintas alternativas para poder crecer y poder salir. En el comentario, la idea es que cada empresa, cada comercio, tienen unas realidades distintas, se habla de mantener o crear fuente del trabajo, sobre ya el descuento comerciano que se está aplicando, ver la reducción de acuerdo a la necesidad de cada empresa o comercio. ¿Va a ver un registro? Va a ver un registro, saber para los de PyMEs, que va a funcionar en la dirección de producción. La idea es que llegue a la mayor cantidad de comercios y PyMEs acá de Mercedes y lo pueden hacer. Vos tenés en cuenta que cuando se vio con la presidencia a principios de año, ya de ahí son 1.139 contribuyentes que acceden a ese beneficio y que es lanzado sobre una laboratoria que también ayudó y que se sumaron bastantes comercios y empresas para funcionar ya sustancias y poder acceder al beneficio, con lo cual supongo que ahora va a ser aún mayor. ¿Y el beneficio concreto cuál es? Descuentos sobre las tasas, descuentos sobre el origen, y de acuerdo a la necesidad, por un examen, si tienen todos los descuentos, yo creo que si no se apaga la mitad de lo que deberíamos dar, sobre esa mitad se hace un descuento más que de acuerdo a la necesidad de la ley. ¿Y han tenido que hacer alguna previsión? Porque ustedes, lógicamente, a principio de año consideran un presupuesto y a partir de acá deben pensar que van a estar de recibir un determinado ingreso. No, la realidad es que lo aumentamos porque aumentamos la probabilidad porque se sumaron mayores empresas en la necesidad moratoria, con lo cual ahora estamos por encima de lo que nosotros habíamos transportado. Piense a los descuentos, se puede hacer por la necesidad moratoria y son el municipio dejó de recaudar 6 millones más, dejaron de recaudar 6 millones al año, que es el dinero que queda en la economía de Mercedes. Con lo cual la idea es cuidar el trabajo productivo y económico de Mercedes, porque eso va a implicar mayor trabajo, mayor y más generado para la gente.